¿Qué es la distribución de Arte Scénica? Muy buenas, soy Celia Negrete, distribuidora de artes escénicas desde hace más de 20 años. En 1998, Anis Teatro me ofreció su proyecto de distribución al que se fueron uniendo otras compañías en los siguientes años, como Rola Bola, Manolo Carambola, con los que sigo trabajando en la actualidad. Creo en la distribución como acompañamiento desde la creación y producción, como figura externa a la compañía, pero en total conexión. Mi relación con las compañías se basa en el compromiso mutuo, en la confianza, en la profesionalidad y la formalidad a la hora de realizar las diferentes tareas. Mi larga trayectoria me hace conocedora de las peculiaridades del sector lo que por un lado me da seguridad en mi trabajo diario y por otro lado me da responsabilidad y empatía con las compañías. En los últimos años mi catálogo se ha ampliado y se ha diversificado para contar con espectáculos de distintos tipos de formatos y orientado a todo tipo de públicos. En la actualidad estoy llevando a las siguientes compañías. Rola Bola, compañía pionera del circo andaluz, reconocida en 2017 con el Premio Nacional de Circo por ser fiel transmisor del circo como elemento educativo y pedagógico. Todos recordamos míticos espectáculos de Rola Bola con los que todos hemos reído y disfrutado, como Casa Paco, Plácido Domingos, Circo Mediterráneo más últimamente. Su último espectáculo, Rock Cir, es un homenaje a los grandes temas del rock, unido a números de circo, humor, sorpresas. Ha pasado recientemente por FETEN, con un gran éxito de público. Manolo Carambolas, artista malagueño, mimo, clown, malabarista, muy premiado por sus números, incluso fue ganador de la quinta edición del TUSI QUE VALES, también premiado con otros espectáculos en los que ha colaborado como LUDO. Su último espectáculo, DUO FITNESS, una creación de circo, humor, relacionado con el tema deportivo. Mantiene en cartel sus otros espectáculos, el Streaming 2.0, Yesterday, Malabara Magos, Petit Teatro, compañía malagueña, formada por dos actores que ha participado en casi todos los espectáculos del Espejo Negro. Fue en 2017, cuando crearon Clown sin Tierra, una preciosa historia de clown que cuenta la historia de un chico y una chica que huyen de su país en guerra. Un espectáculo recomendado por la red de teatros españoles, nominado, o sea, nominaciones a los premios MAG, otros premios como los Ateneo de Teatro. La última producción ha sido Ikun, la princesa del agua, con tema ecológico y donde vuelven al títere y actor. También de títeres tienen Babylonia para bebés. Cuentan también con espectáculos que se pueden representar en calle, como Petit Cuentos o con mucho clown. Luego también cuento en catálogo con la compañía de Señor Correcto, compañía fincada en Granada, creada por Javi Parra. Su espectáculo, La verdadera historia de la muerte de FF, es una adaptación de un texto de Massaub, por el que este año ha estado nominada Angélica Gómez a los MAG. Es una comedia para 15 personajes y un actor sobre el drama de los refugiados españoles en México. Se presentó en más ferias y cuenta con mucho reconocimiento y con premios en algún festival de teatro. Otra compañía, también afincada en Granada, es Mía Lán, con Nerea Cordero a los mandos, polestracética actriz, muy premiada por sus trabajos con L'Avievelle. Reinvention Tour, un cabaret contemporáneo dirigido por Alberto Cortés, en una mezcla explosiva de jazz, swing, copla, mambo. Luego, Ararí Danza, de la coreógrafa almeriense Olga Magaña, aunque afincada en Málaga, ella ha creado una pieza de danza teatro, Valeria, con la que ha creado una bata de cola confeccionada con los residuos que se han recogido de una batida en el fondo marino de Cabo de Gata. Ahí expone la grave problemática que acecha a la biodiversidad marina a causa de ser el mayor vertedero del planeta. Tiene su contenido pedagógico, este espectáculo, una pieza cortita de media hora, con mucho contenido en educación ecológica. Teatro de Tú es una compañía de reciente creación de Jorge Rivera, conocido director de cine y teatro. Su espectáculo, La musa y el lobo, es una fantasía sobre un episodio histórico entre Hitler y hasta Nielsen, recogido en la memoria de la diva del cine mudo alemán. Tenía que haberse estrenado en Madrid a finales de abril, pero por la situación del COVID-19 no ha sido posible y estamos a la espera de poder comunicar su próximo estreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!